Muy buenas a todos y bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de introducción a SQL. En esta clase vamos a ver cómo se crean las tablas en nuestra base de datos. Para ello vamos a explicar una serie de conceptos básicos y vamos a ver un pequeño ejemplo. Va a ser una clase muy cortita, ya que la creación de tablas es una serie de órdenes, bueno, es una orden con una serie de características que va a ser bastante cortita. En la siguiente clase, que veremos las restricciones, ya veremos cómo esa creación de tablas se complica un poco más a la hora de crear nuestra base de datos para afinar lo máximo posible la entrada de datos que va a contener. Entonces, una base de datos almacena su información en tablas, aunque ya lo habíamos visto en la introducción del curso, que es una unidad básica de almacenamiento. Estas se componen de filas y columnas y cada columna es un atributo y cada fila es un registro completo. La combinación de una sola fila con una sola columna debe arrojar un único valor. Y además, cada columna debe tener un nombre que lo identifique, que por lo general suelen indicar el tipo de información que almacena. Ahora, cuando veamos el ejemplo que tenemos preparado para la clase, lo vamos a ver. La instrucción para crear tablas es createTable y el nombre de la tabla, donde nombreTabla va a ser siempre un identificador válido y único que la describa. Ahora, no vale poner createTable, por ejemplo, tabla1 y hará que esa tabla almacene datos de empleados. Por ejemplo, cuando vayamos a hacer una consulta o cualquier cosa de esas, nos vamos a volver locos a la hora de saber qué era esa tabla. O si dejamos esa base de datos aparcada o lo que sea, cuando volvamos. Por eso siempre se recomienda que sea un identificador de lo que va a contener esa tabla. Bueno, pues como veis aquí abajo tenemos un ejemplo básico de cómo crear una tabla. Yo he creado una tabla libros que es bastante básica, tiene tres atributos, que va a ser el ISBN, el autor y el editorial. Entonces, como veis, la orden es createTable, libros, abrimos el paréntesis y ahora ponemos los atributos, en este caso, como ya digo, ISBN, autor y editorial. Al lado, yo normalmente lo que hago es tabular, ya como siempre digo, esto es a gusto del consumidor, igual que lo de las mayúsculas, minúsculas, cada uno elige lo que quiera. Yo tengo puesto el tabulador hasta que se me quedan todas las columnas de la creación de la tabla al mismo nivel, porque después a la hora de leerlo y de identificarlo me resulta mucho más cómodo. Entonces, yo tengo puesto que ISBN va a ser un atributo de tipo number, de tipo numérico, que va a tener como máximo una extensión de 10, es decir, va a tener 10 números, que el ISBN es el identificador que tienen los libros. El autor, obviamente, que va a ser de tipo barchar, es decir, va a ser una cadena de caracteres, donde van a ser directamente 25. Habrá nombres, a lo mejor, de autores que sean más largos, por lo que habría que acortarlos, a lo mejor ese campo habría que ver realmente cómo nos interesaría, o si tendríamos nombre autor o apellido autor, ya habría que ver, pero bueno, como es un ejemplo básico, lo he puesto así. Y la editorial también hemos puesto un tipo barchar 2 y una extensión de 20, no haría falta quizás mucho más para una editorial, no creo que haya un nombre de una editorial mucho más largo. Bueno, pues vamos a practicar este mismo código que tenemos aquí, este mismo lo vamos a practicar aquí en nuestro SQL Developer, para que veáis cómo es el proceso de crear una tabla. Yo ya estoy conectado a mi base de datos, así que yo voy a hacer un, vamos a poner la mayúscula, si quiere funcionar hoy, ahora, create table, y vamos a crear, como digo, la tabla esta del ejemplo, libros, ponemos el paréntesis, paréntesis en realidad, si queréis, lo podéis poner incluso aquí, ya digo, esto es a gusto del consumidor. Vale, y ahora voy a poner los datos, como veis, yo ya he metido un tabulador para ver qué está dentro de esa instrucción. Y me diréis, bueno, aquí no hace falta, vale, pero cuando hagáis un archivo de configuración de una base de datos, en las que vayáis a crear varias tablas a la vez, bueno, pues si tenéis, no sé, 20, 22 tablas, si lo tenéis todo al mismo nivel, como que queda muy enrevesado todo. De esta forma, sabéis siempre qué pertenece a cada tabla, y qué es lo que está dentro y qué es lo que está fuera. Entonces, hemos dicho que vamos a tener un campo que va a ser ISBN, vale, que va a ser de tipo number, con una extensión de 10, la coma, importante, vamos a tener también el autor, ahí está, que va a ser de tipo varchar 2, y yo le he puesto una extensión de 25, perfecto, la coma, y por último, la editorial, que en este caso, como veis, ya se me ha quedado el tabulador un poquito corto, así que los otros campos de arriba ahora los voy a arreglar, pero ya digo, esto es por gusto y por decisión mía, vale, porque yo lo suelo hacer así. Bueno, importante, cerramos el paréntesis y el punto y coma, recordad siempre el punto y coma, los atributos se separan entre ellos por coma, pero el final de, digamos, del bloque de la creación de la tabla, pues se pone con el punto y coma. Vale, entonces, esto tal cual funcionaría. A gusto de consumidor, como ya digo, yo siempre lo hago así, voy a poner number y varchar 2 aquí, a la misma altura. Si tuviese un campo de un atributo que fuese más largo que editorial, pues haría lo mismo, nos llevaría a los tres a lo mejor para allá, para tener siempre a la misma altura. Ya digo, esto es a nivel de gustos, porque para mí es mucho más fácil de identificar. Vale, perfecto, pues como ya lo tenemos, le damos a ejecutar el script, y como vemos, table libros creado, ya tenemos nuestra tabla de libros creada. Así que nada, hasta aquí ha sido esta clase, muy cortita, pero bueno, es la parte básica de la creación de tablas. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Un saludo!